Yo puedo estar amándote, en mis sueños lográndote, y como así mirándote Y supiera que me sostengo yo mirándote, dame beso a ti cariño que te doy mirándote Como que va a ser diferente y yo como que me sento en cierto soy feliz Y acá no puedo verte a ti, mirándote a mí Mirándote, como resistencia donde estás, mirándote, después de mi mar y una caricia Mirándote, y la voz deseándote, como encerrando a ti En mi cuerpo logándote, y como así mirándote Mirándote, y la voz deseándote, como encerrando a ti Mirándote, y la voz deseándote, de mi cuerpo logándote, y como así mirándote Si no tuvieras la locura y así es como mentira Puedo venderte y puedo tenerte, en mis sueños soy feliz Puedo venderte y puedo tenerte, en mis sueños soy feliz Puedo venderte y puedo tenerte, en mis sueños soy feliz